¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes Fernando Paromo. Para llegar a ustedes toda la reflexión de un partido que puede llegar a ser muy importante. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta un mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te deje ese incertidumbre. Parece que van a tener que correr mucho este día. Van a tener que correr y defender el entrenador. ¡Ojo! Se está enfocando en esperar al rival nada más. Comienza la primera parte, ya lo saben. El pase, el palo de gano. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que ganemos más? Ahí va por fuera. Rechaza de pulmios el arquero. José Juan Vázquez. Palo que va el segundo palo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Y ahí le pega la punta! ¡Buena tarea la del guarderita! ¡Buen disparo! El partidito se ha sido y hace daño alguno. Uno en el corte del balón. Apenas uno a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Le han robado la cartera al espectacular traslado. Y para eso están los porteros, para tapar esa... Se viene atacando, no está solo. ¡Prepara el cañonoso! ¡Ese llega a la mano del arquero! ¡Es un... ¡Dispara! ¡Cabeceño! Michael Orozco, bien arriba la presión, tratando de... ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Con este empate ante un estadio repleto, que se está comiendo las uñas, la victoria. Puede ser ya para cualquiera. Veamos otra vez ese gol. ¡Buen disparo! ¡Buena tarea la del guardamita! Balón cargado de peligro. Y como dice Fernandito... ...el operante que tiene el dueño. ¡Ahí se mira el disparo! ¡Solo el arquero! Y se mira desde ahí... ¡Ojo que no pasaba! ¡Casi! Hay varias opciones y levanta el cinco. Se queda con el palón de nuevo en su... ¡Julio Furt! ¡Gol! ¡Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie! ¡Lo están ganando! Es un gol de ellos que se dice en los últimos minutos. Gol es gol. ¡Un gol memorable, Mario! ¡De Bollé espectacular! ¡Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Maravilloso! ¡Se ha terminado este partido, señoras y señores! ¡El árbitro señala el final! Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario. Pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores.